Vamos con uno de los temas que tenemos listo y preparado, hoy en esta noche. ¡El número 3! Bailando con diarios ¡Oh! ¿Vengamos? ¿Vengamos? Uno de los nuevos esta noche, que nos dicen si llaman la cumbia del sax. Hoy en esta noche, la música nueva, hoy con el sonido ovni. ¡Oh! Hoy en el 46 aniversario de Buccianos Gallos. ¡Aquí esto Puebla! ¡Gosa mi cumbia, gosa! ¡Gosa mi cumbia, gosa! Para producciones, prendita récords. Y el sonido, nueve locs. Hasta San Simón, igual de peor. Suena el sonido ovni. ¡Y muy sabroso! El sonido de Chobu y la Puebla. ¡Rico, mucho acá! La cumbia del sax. La música nueva. Los temas nuevos. Hoy con el sonido ovni. Chilas o por las tonalías. Chilas o por él. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo para... hasta San Pedro Calostón. Puras clásicas siempre con el sonido ovni. ¡Ah, chinga! San Pedro Calostón. Martín Hernández. Los amigos Villagosa. Los temas nuevos. Van a pasar 30 años para que sea todo un éxito. ¡Ah, chinga! Tema dedicado para Claudio Arismaldi. Hoy de parte de todas las mías. ¡Ajá! Es el poncho Zamudio. Sonido poder gitano. ¡Ajá! Los sonidos de Ñññele. Chicos, no se ponen. Pants allá y ahí. Garzón Loca. Estos son chupones. Ahí está López Otomar, Pérez. Venga, Moss. Venga, drogachito, venga, drogachito, venga, venga. López Otomar, Pérez. Venga, Moss. Venga, Moss. Venga, Moss. Venga, Moss. Venga, Moss. Chingal. Hap, lof, riso. Venga, Moss. Venga, Moss. Chinga de eso, esa es la tambanía, sácate bien. ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¡Vamos a bailar! ¡Ata tú de la cumbia! ¡Ata tú de la cumbia! ¡Ata tú de la cumbia! ¡La cumbia del sax! ¡Oye, en esta noche! ¡El ritmo y el sabor del invasor de Chalón, la Puebla! ¡Ese fue tu canadilla! ¡Oye, tu sabor! ¡Hola, Gris y Brothers! ¡Ata tú de la cumbia! ¡Y se llegan! ¡Estoy cazadora ya! ¡En el camacho! ¡Ahí está para Salud Cordiales, Don Concho! ¡Está el sonido de la máquina! ¡Adicción! ¡B.J. Penji ¡D.J. Penji! ¡D.J. Penji! ¡D.J. Penji! ¡Aclisco! ¡Chineleso! ¡Ale, Casandova! ¡Hasta maldice en Wisconsin! ¡Puro OVNI! ¡Ajá! ¡Ya comenzamos! ¡Juan Carlos, Juan Cleves, Sarri! ¡Santa Clarita, Coyuca! ¡Saludos hasta San Juanito, La Sabana! ¡Para mi gran amigo Pepe Coateco! ¡OVNI Madraso! ¡Ha salido la ley! ¡Dinastía Salvador! ¡OVNI Madraso! ¡OVNIZAZO para Pepe Coateco! ¡Ah, bah, 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 bah! ¡Son Juanito, La Sabana Presentes! ¡Nieve de coco! ¡Nieve de limón! ¡Con el sonido OVNI, doy dos! ¡Martín Solitario de Chorona! ¡Se obliga con el sonido OVNI! El ritmo y mazor Toda la vida ovni Y una chingada para el mexicano A chingada para el solitario A chingada Hasta la semana más Todos mis regalos los niños malotes Ya lo que sí, Sabanita la Bella Y todos los chingados Saludos para mi gran amigo Lucianes Gallo 46 aniversario Felicidades Felicidades